Un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso, dos mil trescientos setenta y dos norte en Culiacán. Reserva al seis seis siete uno cuarenta y seis sesenta y seis veintidós. Estamos aquí ya de regreso y en la mesa de análisis de línea directa. Primera emisión de este miércoles veintidós de mayo dos mil veinticuatro. El saludo a nuestros compañeros en la mesa que aquí estamos ya listos. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va hasta el norte, Víctor. Ahora sí vas al norte. Te tamboca el fuerte Sinaloa, Víctor. Ya era hora que fueras al norte. Ya, por aquel lado. Te tamboca. Muy bien, saludos. Juan Nordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor. A la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan. Hoy miércoles es un día sin embargo, pero hoy felicitamos a Leobardo Félix. Que le ofrece su cumpleaños, un abogado. Le mandamos saludos, un abrazo. Muy bien, felicitaciones. Nos pedía felicitaciones, así que felicidades. Leobardo. Félix. Félix, felicitaciones. Axel Avendaño, de regreso en la mesa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Buenos días al auditorio, a los compañeros, a todo el equipo. ¿No? Pues listos para empezar con el tema. Sí, bueno, vamos a hablar de la elección de diputados federales y locales que damos, ¿no? Sí. De los distritos electorales de Sinaloa. Hemos escuchado, en voz de candidatos y candidatas de Morena, que Morena podría, incluso lo dijo Enrique Insunza aquí hace unos minutos, llevarse el carro completo. Y le dice, bueno, todo es todo. Y así están pidiendo el voto. Los cinco de cinco vota todo por Morena, pero hay algunos distritos electorales desde la óptica diferente, digamos, obviamente los candidatos todos dicen que van a ganar, donde podría darse una mayor competencia y quizás en algunos riesgo de que Morena perdiera algunos distritos. Vamos a revisar precisamente estos casos porque, bueno, yo coincido, si vemos las encuestas, Jesús, hasta ahorita, pues Sinaloa prácticamente arrasaría a Morena si se confirman las encuestas que se han publicado. El próximo 2 de junio prácticamente estaríamos viendo una elección de Morena en Sinaloa con un alto porcentaje de votación. Claro, la palabra la tienen finalmente los ciudadanos. Claro, y es que no es fácil estar compitiendo en una de las entidades federativas más morenistas de México. Así está catalogado Sinaloa, es decir, es un estado donde tienen, donde los ciudadanos tienen verdadera, podríamos decirle simpatía o arraigo con el voto hacia el movimiento de regeneración nacional. Pero no creo que sea la suerte de todos los distritos, de todo el estado, de todos los municipios y en particular es lo que nos corresponde hablar el día de hoy. Yo diría, por ejemplo, que el distrito 5 en la capital, en Culiacán, Sinaloa, donde está compitiendo Sergio El Pío Esquer, no creo que sea un distrito fácil para Morena. Es un distrito que va a ser muy competido, que va a ser reñido. El Pío tiene una campaña ya de hace tiempo, tiene además una campaña anterior donde no le fue nada mal. Se ve por todos lados, es un candidato que le ha puesto, que le ha metido inventiva, que le ha puesto ese sello particular del pollito. Y por todo el Culiacán se ve. Sí, ya ha hecho trabajo de tierra. Ya ha hecho trabajo de tierra. Y lo más importante es que ha logrado hacer que el frente opositor en ese distrito, pues estén jugando como va, ¿no? Está el PAD, lo ves trabajando en cruceros, el Partido Acción Nacional, no se diga el Revolucionario Institucional, lo poquito el PRD también allá anda haciendo, porque no han logrado todos los candidatos en todo Sinaloa, poder hacer que se trabaje con unidad en el frente. Hay municipios donde de plano uno no participa u otro no participa por problemas propios, ¿no? Yo creo que no es el caso de Culiacán. Se ve también una... Es que eso te lleva también a los distritos locales, ¿no? Cómo se conforma el distrito 5. Ahí está el distrito 12, donde no creo que le vaya mal al frente opositor. Yo creo que el distrito 14 es incluso, ya entrando a lo local. Y lo hago por región o por zona, pues, ¿no? El distrito 14 va bien también, por lo que me ha tocado conocer de algunas encuestas. Si no arriba, pero sí muy, 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 muy cerrado el distrito 14 de Osorio, sí. Que es el centro, centro de la capital. Y donde se fortalece necesariamente esta idea de que el distrito 5 puede lograrse como uno, como uno de los que pueda sacar avante el frente opositor, decir también que en el sur de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía está haciendo un buen trabajo, está compitiendo, allá es un poco más difícil, allá la contienda sería un poco más difícil, pero también está haciendo lo propio. Esos son los dos distritos federales que veo en posibilidades para el frente opositor. Bien, bueno, sí, un vuelo de pájaro, primer vistazo, Juan. Sí, yo también considero que el 1 y el 5 son los distritos federales, donde puede haber competencia, que no ganar competencia. Yo veo el 3 también, ahorita hay que revisar el 3. Pero si bien lo personal veo el 1 y el 5, el 5 con más probabilidades todavía de hacer una competencia ahí el señor Pío Esquer, creo que esos son los demás. Yo creo que sí está, bueno, ahorita lo que digas ahorita Víctor en el 3, pero todos los demás de los 7 que hay, pues no, yo veo 2 nada más que hay competencia, que pudiera haber competencia en los locales. Si los de Culiacán, un par de ellos, no por lo que están haciendo los candidatos a diputados locales o se están desaparecidos, sino por, por ejemplo, la campaña del Pío Esquer, pues obviamente va a impulsar al candidato local, el 14 es el más fuerte, 13, 14, creo que el 15 también, son los que pudieran estar ahí más competitivos por la campaña que ha hecho el Pío, no hay que decirlo, los otros están muertos, es más, no sé qué. Sadol ahí se anda moviendo, ¿eh? Sí, pero... Digo, no a nivel del Pío, pero sí. Sí, o sea, está ahí y sale su carita ahí. Difícil conseguir una cosa sin otra, ¿eh? Sí. Sí, claro. Sí, salía su... Es más, sería ironía del destino que terminarían ganando el 14 o el 5, ¿no? Sería ahí una cruel broma del destino. Pasa... Sí, sería una muy cruel broma del destino, porque Sadol Osorio, si él fuera solo candidato, no sacara ni el 5% de los votos, obviamente, ¿no? Va... Yo creo que el PAN 7 tiene presencia, es un distrito urbano, ¿eh? El 14 tiene rato que al PAN le ha ido muy mal, rato, ¿eh? Revisen los números y tiene rato que le ha ido muy mal, el PRI... Sadol, defiéndete, Sadol Osorio. Pues los Osorio, hace cuántos años que... Vamos a buscar por ahí, estos días. Nel Bosorio fue candidato a su hermana, fue candidato a la elección pasada, no lo fue bien. Los Osorio tienen años que no ganó una elección, la última que la ganó fue el 97 de su papá, y de ahí el hermano... Bueno, el PAN tiene rato que no ganó. Pero sí, para que veas, el PAN tiene rato que no gana, y mandan a los Osorios, que tiene todavía más rato que no ganan, porque ha perdido, se me olvidó el nombre del doctor Osorio, el hermano de Sadol. Javier. De Javier Osorio, no ha ganado. Nel Bosorio no ha ganado. Sadol Osorio no ha ganado. Ah, pero qué tal las pluris, ¿no? Rica, rica las pluris. Y a gusto. Y a gusto, ¿no? Pero bueno, para terminar, esos dos, y fuera de eso no veo algún distrito de Ahome, sí, el 21, 22, creo, y en Mazatlán, cuando mucho, uno también, cuando mucho. Bueno, y te vamos avanzando. Axel. Respecto a la pregunta, Víctor, de la mesa, ¿cuáles distritos podría ganar la oposición locales y federales? Mi respuesta sería muy simple, ninguno. Pero la explicación es un poco más compleja. Yo no veo de momento, lo digo, que la oposición pueda ganar alguno de los distritos, ni federales, ni locales. Juan dice que puede haber competencia en algunos en particular aquí. ¿Pero en qué te basas para decir eso? Aquí es un poco más complejo. Lo mismo que le pregunté a Zusa, ¿no? Aquí es un poco más complejo. ¿Carro completo? Y me voy a ir más atrás, Víctor. Puede sonar irme muy a lo profundo, pero es cierto. Recordemos que en Sinaloa, antes, los procesos locales y federales eran separados. La última fue la de Quirino Ordaz, si no recuerdo mal, que fueron procesos distintos, después se homologaron, incluso hubo una ocasión en que los alcaldes duraron un año y medio. Y ahorita son... ¿Qirino duró cuatro años? Son... ¿Qirino duró cuatro años? Sí, afortunadamente. Ahora están juntos los procesos. ¿Y esto qué ocasiona? Que se pierdan. Que se pierdan en un proceso como este, que hay cinco elecciones concurrentes, presidencias, senadurías, alcaldías, diputaciones federales y locales. Para mí los candidatos a las diputaciones están desaparecidos en el sentido de que no los veo. Eso sí. Porque están opacados por la campaña a la presidencia, le siguen las campañas a las senadurías, le siguen las campañas de las alcaldías, y después vienen los candidatos de las diputaciones federales, y más abajo, los de las diputaciones locales. Entonces, cuando ayer decidimos el tema, yo me puse a pensar ¿a quién veo con posibilidades? Y dije, ni siquiera me sé el nombre de los candidatos, y yo trabajo en medios. Y yo trabajo en algo que me obliga a estar enterado de la política, y yo no sé quiénes son los candidatos opositores de mi distrito. Ahí te voy a una pregunta a propósito de lo que dices. ¿Quién es el candidato de Morena a diputado federal por el distrito 3? Y yo sé por qué trabajo en esto. Es Fernando García. Y la pensaste, ¿no? Sí. No te sale así en la primera. De hecho, he visto más campaña de Liliana, de Liliana Cárdenas, que de Fernando García. No ha venido Fernando García a línea directa. No ha solicitado espacio. No lo hemos visto en campaña. ¿Tú sí lo has visto? No, no lo he visto. Bueno, por eso veo yo riesgo en 3. Como tampoco he visto, por ejemplo, de los candidatos a diputaciones locales en mi distrito en el 13, no sé cómo se llama el de Morena, no sé cómo se llama el del Frente Opositor. Locales. Locales. No he visto campañas. Y aquí regreso a mi argumento, que yo veo que Morena las va a ganar todas. Cuando sucede un caso como este, que se desaparecen los candidatos, lo que prevalece es el voto duro, el voto parejo, y el que lleva las de ganar es Morena, y la gente al decir, no conozco ni quién es el del opositor, yo voto todo Morena. Bueno, aquí, perdón Jesús, nada más un poco complementando lo que dice Axel. Es cierto, ahí está, no estamos aquí inventando nada, no brillan, puede haber algunas excepciones, como siempre, los candidatos a diputados locales por sí mismos, se cuelgan de las campañas de los candidatos a presidentes municipales, prácticamente los hemos visto, hay algunas excepciones. Estamos hablando de la oposición con posibilidades de triunfo, pero en el caso del Distrito 3, ayer estuvo Liliana Cárdenas, y decía, ¿ayer o antier? Fue ayer. Ayer, sí, ¿verdad? Decía, algunos candidatos le están apostando únicamente a la marca, porque yo le decía, ¿a quién estamos invitando a entrevistas? Porque no pueden estar todos, imposible, no alcanza el tiempo. Estamos invitando a quienes andan en campaña, Jesús, bueno, Axel, a quienes están en campaña. Yo le puse a regresar redes sociales, y yo no veo a muchos candidatos, ni en sus redes sociales. Entonces, bueno, el caso del Distrito 3, concretamente el caso de Fernando García, me parece que ese es el tipo de candidato que le está apostando exclusivamente a la marca. Puede ser que le dé resultado. ¿Ya le dio una vez, ¿no? Ya le dio una vez. Pero nada es para siempre. En el tsunami. Pero nada es para siempre, Víctor, y yo creo que en medida de lo posible, ese tipo de actitudes van a terminar pagándolas en la urna. ¿Por qué? Porque ciertamente es que Moneda tiene una marca, ¿no? Pero también el voto reflexivo de algunos ciudadanos llega a ver que, bueno, si no estás haciendo campañas más, si tú fuiste, digamos, algo contrario a lo que la misma Cuarta Transformación pregonaba, pues difícilmente te va a caer el voto y es donde se pueden dar las posibilidades o las coyunturas de triunfo. Yo creo que es posible que ganen todo, como dice Axel, sí, pero también vemos cómo en algunos distritos se están marcando diferencias, donde también, y además, donde si se juntan estas dos causales, ¿no? Una, un buen candidato haciendo presencia, ¿no? Apoyándose necesariamente con las estructuras que deben tener los distritos. Estoy hablando de Distrito Federal. Con las estructuras que deben tener los distritos, distritos locales, trabajando articuladamente en medida de lo posible con el presidente o la candidata a presidenta municipal, pues empiezas a tener ya como una idea de una elección contraria, una elección no tendencial, por decirlo de alguna manera, donde se pueden dar otros resultados, porque ya ha pasado también en las elecciones, es decir, cuando el PRI tenía todo, acuérdense, no, vamos a ganar todo, y al final tenían descontando dos, tres distritos, empezaron a perder, allá un municipio, tres municipios, pues bueno, creo que ese escenario se puede presentar, uno de ellos es el Distrito Quinto, por lo que acompaña abajo, ¿no? Y porque además creo que, yo creo que el punto débil del Distrito 5 está en el Distrito 15, que es donde va Barrantes, creo que no ha logrado conectar, digo, si dicen que están desaparecidos algunos, no ha logrado conectar con ese sector de la población, con ese, digamos, con esa identidad que tienen los electores de ese distrito, y pues creo que ahí hace falta, entonces, pero en otros lados sí han prendido, han estado trabajando, o sea, se ven, los que andamos por esos lados se alcanzan a ver, que traen ganas de triunfar, y muy probablemente, además, como te digo, he tenido la oportunidad de ver algunas encuestas, diferentes por supuesto a las que tendrán otros, en donde van muy parejos, tan parejos, que si sale a votar la gente de manera como se espera, no desponte y todo, esas tendencias se pueden borrar, porque son números mínimos, dos, tres puntos de diferencia, entonces, pues se puede dar algo ahí. Hay dos estrategias, y son los llamados que están haciendo, candidatas y candidatos de uno y de otro bando, hablamos de las dos grandes coaliciones, los candidatos y candidatas de la coalición Fuerza y Corazón por México, hablando de candidatos a diputados federales y al Senado, le piden, ayer escuchaba a Juan Alfonso Mejía, me parece que es una postura inteligente, le pedimos a la gente que vaya a votar por los monos, por los candidatos, por las personas, no por los partidos, los candidatos de Morena, piden todo para Morena, y vemos ahí claramente el contraste, el asunto es que cuando el ciudadano, Juan, llega a la urna, y le, bueno, primero te entregan las boletas, pasas a la urna, empiezas a ver, los logos de los partidos políticos, a la hora de votar, pues sí, pesa, o ayuda, o afecta, y entonces el llamado de la oposición es, vean a las personas, no voten por partidos, yo no sé qué tanto va a influir esto, o qué tanto va a influir, el peso de la marca, que acapara las tendencias en las encuestas. Los votos cruzados, si está estudiado, ahí está, no, no, es un invento, más o menos entre el 4 y el 7%, ahí se ha movido el voto cruzado, más allá. Es bajo, ¿no? Sí, no, no, no pinta, no pinta el voto cruzado, es muy, muy poco, 4 o 7 puntos te mueven una elección cuando son cerradas, cuando son abiertas, no, es un tema muy, muy complejo, así debería de ser, votar por los monos, el gran problema que a veces los monos, los monos no se deslindan de los, de los colores y de los partidos, ¿no? O sea, por más mono que seas bonito y bien pintado, o mona para que haya de género, mona, bonita, bien pintado, mono, bonito y bien pintado en el cartel, pues a la hora de la verdad no se deslindan de los partidos políticos, ¿no? Me ha tocado gente impulsada por partidos políticos que sí se deslindan de ellos, a veces están con ellos, a veces no, pero ese es el gran problema y el voto cruzado pues es, es muy, muy poco y creo que yo coincido con, con Axi, yo creo que va a ser carro completo, cuando hablo de estos distritos es donde hay competencia, donde se puede haber una incertidumbre del triunfo, yo siempre hablo de la incertidumbre del triunfo, por ejemplo los otros distritos en el 2, en el 4, ahí no hay incertidumbre los federales, ahí va a ganar Morena, no hay mucha incertidumbre, por ahí nos pueden castigar porque estamos diciendo la certeza, bueno, eso es lo personal, ahí yo creo que va a ganar Morena con contundencia, incluso el 3, nadie sabe, ¿qué va a pasar? sigo insistiendo, si tiene una pluma va a caer, la pluma cae porque existe la vida de gravedad, hay cosas que se pueden prever, sencillamente, es más, aquí en línea directa se da pronóstico del tiempo, se da un pronóstico del tiempo, ¿por qué se da un pronóstico del tiempo? porque existe un modelo, por eso, entonces hay modelos que te pueden ayudar, ¿qué puede pasar? pues que en el distrito 2 gane Morena, y en el 5 sea cerrada, eso puede pasar, y hablaba por ejemplo del 3, el problema del voto cruzado, las encuestas que vemos que Salvador Alvarado, que es donde está el 3, que digamos que es la parte más importante de este voto, las encuestas que me ha tocado ver, donde está más separado Morena y el resto, entonces tendría que ser un voto cruzado descomunal, para que pierda este señor, que no me acuerdo el nombre, en verdad, no se me olvida, yo creo que es, pues no sé si llamar inteligente, no, no es inteligente, es, es, digamos, vivo, de alguna manera, en entender esto, pues para qué me desgasto, si estoy viendo que mis candidatos a alcaldes, mis candidatos a gobernador, mis candidatos al senado, están altísimos, en mis distritos, ahí me cuelo, pues como que, ¿para qué hago campaña? antes de la pausa, Axel, aquí te están reclamando, de que Luis de la Rocha, es el candidato del distrito 13, que si tiene mucha presencia, en el sector donde vives, ¿tú lo has visto? no, no lo he visto, estuvo aquí en entrevista, es un tipo inteligente, y de hecho, sí, lo conozco, digamos, su trabajo como legislador, respetable además su trabajo, pero la verdad, no tenía en mente, que él era el candidato, algo está faltando, a mí, o a mi casa, no ha llegado, un volante de Luis de la Rocha, tampoco ha llegado, de ninguno de Morena, no conozco el nombre, quizás si me lo dicen, lo pueda recordar, no ha llegado ningún volante, ¿quién es el del 13 de Morena? Estefany, ¿Rhea? No, ya es del 14, ajá, ¿no crees que tampoco andan así, que digas? No, pero ellos, pero, es lo que comentabas ahorita, Víctor, hay unos, incluso hay candidatos del frente, que yo siento que están haciendo mejor campaña, pero la marca es la que va a prevalecer, prevalecían los tiempos del PRI, y siento que va a prevalecer, y no es por un interés personal, sino como yo veo las dinámicas, del electorado en Sinaloa, y a esto me remito, si me paso el tiempo me dices, Víctor, o continuamos, es la dinámica del voto, en Sinaloa no es un estado, donde la dinámica sea de voto cruzado, podemos, vamos a ver o vamos a analizarlo, ya que ocurran, pero Sinaloa no es una entidad, donde el voto cruzado sea generalizado, como tú lo decías, de votar por el mono, aquí se vota por la marca, salvo algunas excepciones, sobre todo en el sur, en algunas ocasiones en el norte, como si lo es, y aquí yo hago la aclaración, yo viví siete años en la Ciudad de México, y allá sí es una entidad, donde el voto cruzado es una generalidad, y lo noté, hace poco estuve en la Ciudad de México, en la conversación cotidiana, y te decían, yo voy a votar por Claudia Sheinbaum, pero no voy a votar por la candidata de Morena, a la jefatura de gobierno, la gente analiza el voto, analiza los perfiles, y no se va por la marca, como insisto, yo sí he visto esa dinámica, aquí en Sinaloa. Bueno, vamos a una pausa, está buena la mesa, estamos hablando de los distritos, en la elección de diputados federales, y locales, donde podría perder Morena, ahorita, pues parece que la opinión general, es que Morena, se llevaría el carro completo, y algunos distritos, va a estar competida la elección, saludos a Adol Osorio, que está viendo la mesa, Adol Osorio, te vamos a invitar, Adol, estás haciendo campaña, a ver si coincide tu agenda, y cuántas fluris lleva, que nos diga cuántas fluris lleva, le vamos a preguntar cuántas fluris lleva, de tu parte, vamos a la pausa, estamos en la mesa de análisis, nos quedamos sin comerciales, en redes sociales, continuamos. Información confiable, segura y profesional, Línea Directa, Información de Verdad, con Víctor Toro. Acá está reportando, César Adol Osorio, saludos a Adol, pero entre Carlos Castaño, César Adol Osorio, se dan un quien vive, al menos tres, quien llevará más fluris, tiene dos, al menos le recuerdo a Adol, lo vamos a invitar, a lo mejor lo saca de mayoría, puede ser, puede ser, está haciendo buena campaña, saludos a Adol, ahí se está moviendo, bueno, ahí luego vemos, pero, Distrito 14, Distrito 14, ¿quién es el candidato de la oposición? Adol Osorio, Adol Osorio, bueno, Estefany Rea, Estefany Rea, está bueno, está ahí, ahí tiro, ahí va, pero por ejemplo, me voy al Distrito 13, que comentase, yo sí, hasta que dijeron, que era Luis de la Rocha, pero a veces también usan, unas frases medio ridículas, él se hace llamar, y lo pone en sus espectaculares, ahí Padre Santo, ¿no? A lo mejor para Guasa de los Amigos, está bien, para los guates, como te conocen, pero hacer una campaña con eso, a mí en lo particular, no creo que llame, como tanto la atención, como si fuera más bien, proyectando, lo que está en frente, en el juego, es decir, si algo ha podido conectar el Pío, con este asunto, que le han dicho así, de toda la vida, es que ha logrado convencer, aparte del electorado, de que tiene una misión muy clara que hacer, como opositor en el Congreso, ¿no? Lo mismo aquellos que medianamente, están haciendo su esfuerzo, para lograr este resultado, han logrado poner ese diferenciador, en la sociedad, ahora, ¿cómo cae, o cómo lo ven los votantes? Pues creo que, se marca diferencia, cuando te ponen a saber, cómo va, en Culiacán, el distrito 7, y el distrito 5, ampliamente diferentes. A ver, Juan, aquí nos dice, Alejo Beltrán, señores, dicen distritos, y uno no sabe, de qué están hablando, les hago una pregunta, usted ese comentario, a ver usted, ¿a qué distrito local perteneces? Creo, 14, creo que el 14, si yo también, si me dan su seccional, ahorita les digo, 24 toda la vida, 24, pero se hace en el sur, el 24 todavía no, porque el 24 estaba aquí, ah no, no toda la vida, no toda la vida, electoral mía, en el sur, sí, porque antes me vengo yo, el 13, el 13, y el 7 federal, 7 federal, pero digo, ahorita, justo era lo que estaba aquí, anotando, que aquí, eso, el comentario que nos hacen, si salimos a la calle, a preguntarle a la gente, ¿en qué distrito vives? Electoral, electoral, ay mijo, te van a decir, van a decir, que no saben, y menos, y hasta ahorita, que decía Jesús, que utilizan, apodos, raros, veo que también, la numeralia, que utilizan, que son los números romanos, a veces hasta confunde, también, para referirse, a los distritos, entonces, si no saben, digamos, los candidatos, ni el distrito, pues, se va complicando la cosa, y es muy distinto, insisto, a hablar del tema, de la presidencia, que todos saben, que son las candidatas, y el candidato, con las senadurías, igual es más fácil identificarlos, a las alcaldías también, pero ya hablando de diputaciones federales, y aún más las locales, están sumamente eclipsadas, por estos otros procesos, presidencia, alcaldías, y senadurías, y quedan escondidas, a mi parecer. Sí, yo creo que, tendríamos que hacer, un espacio, para, irle, explicando, a los ciudadanos, y ciudadanas, esto que tú estás comentando, Axel, cómo identificar, tu distrito, bueno, pues, en la credencial de elector, indica, la sección electoral, a la que perteneces, y ahí, hay una herramienta, en el INE, que luego ya lo irán, platicando, en el INE, que se acerque, el día de la elección, para que ustedes puedan saber, dónde están las casillas, dónde van a votar, y a qué distrito pertenecen, y qué opciones, de candidatos y candidatas tienen, porque, hay que decirlo, tienes toda la razón, la mayoría, de los ciudadanos, yo he hablado con mucha gente, no tienen ni idea, no, ¿sí? ¿De qué opciones? ¿Quiénes son los que están jugando? Y aparte, deja eso, tienen razón, no saben la diferencia, y tienen razón, entre un diputado federal y local, no saben cuál es, qué va a hacer uno, y qué hace el otro, o dónde va a vivir, hay gente, sí, y es parte de la chamba, de los partidos, de los partidos también, pero también, y de línea y de línea, también, y ¿sabe de qué más? De las escuelas secundarias, eso lo vamos a hacer, por cierto, y de chamba de las escuelas también. Estamos de regreso ya, en la parte final de la mesa, nos quedan 10 minutos, para, pues, tratar de aterrizar una conclusión, decíamos en el corte, hay personas que no saben, a qué distrito pertenecen, distrito electoral, comentaba Axel, hace un momento, porque nos hizo un comentario, aquí hace un momento, Alejo Beltrán, decía, pues, hablan de distritos, y yo no sé de qué están hablando, en términos de qué candidatos, básicamente, un distrito, es una demarcación territorial, para efectos de organización electoral, y ya, usted pertenece a alguno, de los 24 que hay en el local, o de los 5 que hay en lo federal, lo que necesitamos, Víctor, es, por ejemplo, son 7 federales, perdón, pero los 7 son federales, necesitamos, por ejemplo, si usted tiene duda, de dónde está, hay una página, del Instituto Nacional Electoral, que se llama, ubica tu casilla, usted agarra su credencial de elector, dice ahí, número de sección, eso es importante, lo pone, lo pone en, ubica tu casilla, y te va a decir, qué distrito federal eres, y qué distrito local eres, incluso, nada más que esos vínculos, no están bien puestos, podrías accesar, para ver quiénes son tus candidatos ahí, y eso es lo que creo que debemos de difundir, que cada uno tenga la oportunidad, de ver quiénes son, ver sus currículums, sus trayectorias, y así poder tener una definición, de un voto, pues digamos, más informado, porque creo que es importante esto, porque mira, cuando haces elementos diferenciadores, en una misma comunidad, por ejemplo, Culiacán, que está en el Distrito 7 federal, y el Distrito 5 federal, si tú te pones a comparar, en ese, Morena en el Distrito 7, no creo que tenga, ningún tipo de pendiente, y va a sacar la elección, como si nada, la candidata Merari Villegas, estoy seguro, que va a sacar una elección, muy holgada, a diferencia, de lo que puede pasar, en el Distrito 5, los dos son Culiacán, pero las campañas, son completamente diferentes, las campañas, importan por supuesto, las personas, importan por supuesto, a ver, coincides, que Merari puede sacar, de manera muy holgada, la elección, sus ciertas elecciones, también la ha sacado, de manera holgada, es un distrito, muy fuerte para Morena, es un distrito, donde están las colonias, yo creo más afines a Morena, entonces, no nomás Merari, quien hubieran mandado por ahí, a ese distrito, hubiera ganado, insisto, el distrito, tanto así, quien sea, a ver, quién es el candidato del Distrito 2, Federal, del Distrito 2 Federal, de qué partido, Morena, Anayala, yo no sé quién es, pedía va a ganar también, no te acordabas, no lo sé, Anayala es diputada federal, es buena, y van a ganar, o del 1, a lo que me refiero es, si cambian los monos en Morena, miren, está muy fácil, en el PRI, cuántos PRIistas que eran así, súper ultra mega, wow, del universo, ya no está el PRI, cuántas elecciones han ganado, cuántas, está complicado el escenario, pero el distrito 7, pero si Merari fuera candidata del PT, bueno, no el PT, si fuera candidata del PRI, no ganara, porque, porque hay que entender que es la marca, sí, sí entiendo que hay una, una simbiosis entre la persona y el partido, pero también hay que decirlo, acuérdense, que se le venga a la mente, no lo voy a nombrar, para que no digan que los tenemos tirria, un súper candidato del PRI, que ganaba a todos y a todas, y nomás el PRI terminó del poder, hasta el PRI tuvo que renunciar, entonces, hay que, hay que darle su justa dimensión también a las cosas, Merari creo que ha hecho buena campaña, pero creo que es más fuerte el partido, que Merari Villegas, no hay que reconocerlo como tal, y no pasa nada, y a eso lo estamos, lo estamos viendo, es más, el caso del distrito 5, ¿quién se acuerda de Ibarra? es más, ni le hemos mencionado, que es el contrario a Pío Esquerra, no le hemos mencionado para nada, y estamos hablando de una contienda cerrada, con un candidato nulo, porque nulo ha hecho la campaña Ibarra, y sin embargo, tiene amplias probabilidades de triunfo, por eso hay que, le digo, hay que poner en su justa dimensión las cosas, y para cerrar, yo creo que el PT y el Partido Verde, le está corriendo una lagrimita aquí, porque los espos de Morena es, todo por Morena, dice Claudia, todo por Morena, pues que no van en coalición, entonces les corre una lagrimita aquí, a los del PT y el Verde, fíjate que, ahorita que mencionas, el distrito de Ibarra, de candidato de Morena, que es el 5, Axel, tendría que sumarle al 3, el distrito 5, donde el Pío Esquer, efectivamente, ha hecho una buena campaña, ya viene de una elección, en donde tuvo buenos resultados, la elección anterior federal, y hoy, está, en una campaña, mucho más intensa, claro, con, pues, el tsunami en contra, de la 4T, pero Ibarra, no lo hemos visto, tú lo has visto en campaña, ha tenido a la marca, al igual que Fernando García, en el 3. Sí, por cierto, acá manda salud, Rodolfo Valenzuela, es el candidato de Morena, en el distrito 13, me voy de aquí ya, con el conocimiento, de quienes son los dos, candidatos principales, pero, pero, a lo que iba Víctor, lo hemos venido comentando, en la mesa, creo que si hay candidatos, de la oposición, que están haciendo, mejor campaña, que los morenistas, es el caso, particular aquí, de Culiacán, se están esforzando, Noé Heredia, y Pío Esquer, mucho más, coincido, que Mirari Villegas, y que Jesús Ibarra, pero, yo creo que, no les va a alcanzar, porque, insisto, la marca, es lo que prevalece, cuando uno sale a la calle, y se aleja, del círculo político, y mediático, la ciudadanía, tiene sus propios problemas, cotidianos, háblese, economía, háblese, seguridad, o cualquier otra situación, que no están, empapados, plenamente, con el tema político, entonces, si bien, si están enterados, si hay conocimiento, sobre todo, reitero, con la elección presidencial, y quizás, hasta las alcaldías, un poco menos, las senadurías, hablarle ya, de diputaciones, federales, y locales, preguntarle, ¿quiénes son tus candidatos? Hay desconocimiento, y al haber desconocimiento, lo que va a prevalecer, es la marca, y el partido, la gente va a votar, por el partido, no por los candidatos, deberíamos, y yo lo comenté, en una mesa, cuando recién empezó, el proceso electoral, avanzar, y evolucionar, hacia un electorado, más responsable, que vote por perfiles, y no por partidos, pero eso no va a ocurrir, este 2 de junio, es lo que yo veo, si hay candidatos opositores, que están trabajando mejor, desafortunadamente, yo creo que va a haber, otra oleada, tinta, no porque yo quiera, sino porque veo, que esas son las condiciones, y creo que eso es lo que va a terminar, ocurriendo. Bueno, ¿qué tiene que hacer, un candidato a diputado local, que como ya comentaba, Axel, creo, se pierde, entre, pues ya se, la campaña presidencial, senadurías, diputados, presidentes municipales, y luego, diputados locales, ¿qué tiene que hacer, para brillar, con luz propia? En tu opinión, tú quieres ser especialista, en esos temas. Tener elementos diferenciadores, para poder sobresalir en algo, y fíjate, aquí hago una comparación interesante, te digo, soy del distrito 24, y yo no conozco, la candidatura, del frente opositor, del 24, he tenido muy poca información, pero si del 23, porque Martín Pérez, que no es el distrito, sino el que está a un lado, está haciendo una campaña, en redes sociales, bien interesante, trae una estrategia interesante, de cómo hacerlo, y se ve, a través de ello, cómo estás visitando colonias, cómo estás buscándole, y pues ahí va a ser, a ver cómo les va, yo definitivamente creo, que tienes que poner, el mayor de tus esfuerzos, aun cuando estés, en el partido, que más te puede dar rentabilidad, porque sabes que, si luego te acostumbras, a ser de este tipo de políticos, eres los primeros que te vas, o sea, si te acostumbras a ser flojos, si te acostumbras a que la marca te va a dar, es como aquellos priistas, que fueron los primeros, que sucumbieron, ante el escenario de rederrota, que empezó, pues con unos distritos en principio, con cinco municipios, y así, y no la creían, hasta que fue total, no la creía, hasta que fue total, entonces ya, ahorita quedaron, pues nomás buscando pluris, y en aquel momento, sentían que eran todopoderosos, así es Juan, a ver, en Sinaloa amamos el poder, lo he dicho antes, y lo repito, nos gusta mucho, votar por el poder, y quien está en el poder, hay reseñas históricas, que así lo he puesto, lo he definido, amamos el poder, nos gusta el poder, está interesante esa hipótesis, y ya leí tu columna, hace algunas semanas, amamos el poder, votamos siempre en función del poder, y quieren un ejemplo, el señor Ibarra, el señor Ibarra, va por su tercera elección, ganada, y ni quien se acuerde, ganó desde el poder, con el PANAL, cuando representaba, en alianza con el PRI, se acuerdan, ganó por el poder, y quien se acuerda de él, nadie, ganó con Morena, cuando, ahora que es poder, y volvió a ganar, y tiene una amplia probabilidad, de ganar otra vez, ahí están, por eso, insisto, los señores, vamos a votar siempre, o casi siempre, en función del poder, así lo, lo han manejado, y creo que, en el caso de Sinaloa, hay dos distritos, que pueden ser competitivos, que puede haber, siempre le he dicho, la incertidumbre, la democracia, y eso es importante, dos distritos, el resto, de los federales, de los locales, fuera de dos, o tres, también, todos los demás, no hay incertidumbre, sorpresas puede haber, pero llegar el día de elección, con una certeza de triunfo, con un candidato, con otro, es muy triste, y eso es lo que estamos viviendo, y Sinaloa, no ahora, de toda la vida, acuérdense del famoso, Ochito, si después perdieron, porque en el poder, ya no estaba el PRI, estaba el PAN, entonces los sinaloenses, vamos a votar, con el poder. Cerramos Axel. Bueno Víctor, me voy a permitir, hacer una aclaración, porque ya, hay diversos comentarios, que han llegado al respecto, señalando, bueno, es de conocimiento público, mi mamá es Tere Guerra, ella, pues ahorita está participando, con Morena, y hay algunos comentarios, relacionando, esta situación, la cual, yo insisto, estas opiniones, son personales, es independiente, a ese, pues el parentesco, y a que, mi mamá está, involucrada en la política, yo, simplemente, lo que comento es, mi comentario, a raíz de que, en mi percepción, Morena va a ganar, al menos todos los distritos, no tienen nada, que ver con el parentesco, sino porque, es la, digamos, la dinámica, que yo he visto, en Sinaloa, yo quisiera, que hubiera voto cruzado, que pudiéramos ver, te va a regañar tu mamá, no ves competencia, no, pero, a lo que voy es, no ves competencia, en algún distrito, no, yo no veo competencia, en algún distrito, pero, pero yo veo, insisto, y, van a decir, que siempre manejo, el tema, de la Ciudad de México, yo creo que, la Morena puede perder, la jefatura de gobierno, en la Ciudad de México, porque hay, una dinámica muy distinta, y creo que Shimon va a ganar, allá, en tema de presidencia, pero allá hay un voto, mucho más reflexivo, y, yo, me gustaría que Sinaloa, fuera el caso, independientemente, de quien gane, Morena o el frente, que la gente, analice su voto. Yo te voy a decir una cosa, te conozco de aquí, te conozco de los programas, que hacemos en televisión, y siempre has tenido, una postura objetiva, de las cosas, yo, creo que, tus opiniones, siempre serán así, y en ese sentido, te las respeto, y por supuesto, compañero, que, has tenido incluso, posturas críticas, contra el movimiento, de regeneración nacional, o sea, creo que debemos de poner, las cosas en claro, y por supuesto, que entiendo lo que comentas. Me ganaste el comentario, y qué bueno que seas tú. Es que estamos de compañeros, en otras mesas también, y Axel, pues es de unas piezas. Pero, así son las campañas, electorales Axel, hay que, de alguna forma, acostumbrarse, a ese tipo de comentarios, que son respetables, porque es la audiencia, de línea directa, y lo que digan, a favor o en contra, es bienvenido. La semana pasada, me tocó a mí, y a mí, a Juan Borros, de todos nos toca. Eres un profesional, eso no se discute, ni siquiera necesidad de aclarar. Claro, pero los políticos, y nosotros que estamos en los medios, pues ya sabemos que estamos expuestos. Tú no tienes la culpa de que Tere Guerra, se dedique a la política, ni Tere, que tú te dediques al periodismo, así que. Y estamos plenamente conscientes de ello. Exactamente. Y cada quien tiene sus opiniones. y me consta, me consta, sí. Bueno, pues con esto nos vamos, gracias por sus comentarios, seguimos atentos, en la mesa de análisis, gracias Juan, Axel, Jesús, Saludos a Armando, que ya ahí va, ahí va Armando Geda, ya mero, ya mero regresa por acá. A toda la producción, a todo el equipo, muchas gracias, pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásenla bien. Muchomos presentó, la mesa de análisis, información de verdad, que suma valor. Conéctate en el sistema informativo, más fuerte del noroeste de México. Esto fue. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.